Hola, soy Luis Andrade, y bueno, he venido aquí, en este día de Sant Jordi, a la ciudad de Barcelona a firmar, pero no a firmar mi libro, sino a firmar el libro de cualquiera, o la farola, o el coche, o la bola de petanca, yo firmo cualquier cosa, lo mío es firmar, soy autor de firmas, mi arte es instantánea, la firma en el momento, eso es lo que he venido a hacer, y a ofrecer a todos los barceloneses, a todo el populace de la ciudad de Barcelona, que espero que conecten con mi manera de entender el universo a través de las rúbricas que realizo en mis firmas. Quería felicitarles por su labor de firmar, muchas felicidades, en la firma está todo, yo firmo, yo también me dedico a firmar, pero solo firmo, no tengo libro, felicidades, adelante y gracias por mantener el espíritu de la firma, adiós. Yo creo que hoy aquí va a haber un antes y un después, los autores, sí, ellos firmarán, pero yo voy a romper la barrera que se para, va a haber una comunión, va a haber una comunión entre el pueblo de Barcelona, este populacho, y yo, va a haber una comunión ahí, con pocas hostias, pero con mucha alegría. Firmo chaquetas, firmo... ¿Qué firma quieres que te haga? Pues la de Cristiano Ronaldo, ya que estamos en racha. Venga. Hostia, cómo firma Cristiano Ronaldo, espérate. Perfecto. Ahí la tienes. Muchas gracias. Y felicidades por la liga. Venga, campeón, firmo libros. Soy Luis Andrade y firmo libros. Me gustan más tú que en la rosa. Es que soy mejor. Muy bien. Ha 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 ha.